En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Alcaldía de Paso a través de la Oficina de Género y las demás dependencias de la Administración Municipal, realizarán una serie de actividades académicas, culturales y recreativas para que todas las mujeres del municipio se vinculen. Tenemos estas dos actividades, una que tiene que ver con el potrerillo, con las mujeres emprendedoras que están en el mercado de potrerillo, está liderada por la Secretaría de Gobierno, hay un acto cultural y el 8 de marzo nos vamos a tomar la ciudad en 10 puntos, estaremos haciendo presencia y digo nos vamos a visibilizar, vamos a hacer la entrega de unos globos con unos mensajes alusivos al tema de género y a la prevención de violencia, toda esta programación enmarcada en lo que tiene que ver el lema que hemos venido manejando desde hace dos o tres años, que es mujer tenías que ser porque transformas el mundo. La programación que desarrollará la Administración Municipal en conjunto con la gestora social del municipio de Paso, Patricia Mazuera del Hierro, tiene como propósito sensibilizar a la ciudadanía acerca de los valores y derechos de la mujer. Tenemos como evento central la conferencia-taller que se denomina Ni con el pétalo de una rosa, la cual será dictada por la reconocida actriz colombiana Alejandra Borrero con su fundación Casa Ensamble. Ellos vienen promoviendo a nivel de todo el país la prevención de las violencias contra las mujeres. También estaremos complementando la agenda académica con un ciclo de conferencias que se ha denominado Mujer, Familia, Sociedad y Género. Será dictada por Miguel Ángel Esteves, por Isiar Jiménez y estará también Rocío Guerrero en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio. En el Banco de la República vamos a tener la exposición Arte Femenino 2014 y el lanzamiento de las memorias del Encuentro de Mujeres del Sur auspiciado por la Academia Nariñense de Historia. Todos los actos académicos, culturales, deportivos y recreativos programados por la Administración local en conmemoración al Día Internacional de la Mujer son completamente gratuitos. ¡Gracias!